¡Bravo! Bueno, pues agradecemos esta mañana la presencia en el municipio de don Alejandro Zamora, que es director general del SED, y le vamos a explicar un poco que de entre todos los trabajos que ha hecho este programa mixto de empleo y formación, está este jardín que acabamos de inaugurar, y su director va a explicarle un poco en qué ha consistido la idea de hacerlo de esta manera. Director y alcalde, concejala, y a todos los vecinos que están aquí, y el resto de concejales, bueno, pues el jardín, el concepto es muy sencillo, es un jardín tipo abierto, se ha buscado sobre todo el que se pueda, el que tenga amplitud, ¿no?, a la hora de pasear, o a que los niños jueguen, etc. Y el procedimiento, pues el típico de la obra civil de un jardín, primero se hace el movimiento de tierras, que se hace con máquinas especializadas, no tiene ningún tipo de problema, y después, bueno, pues como podéis ver, el tipo de parterres que tenemos, son parterres, como digo yo, populares, para que los propios vecinos puedan venir aquí, disfrutar del terreno, ¿no? Tienes laureles, tienes citronelas, tienes romero, tienes tomillo, vamos, cualquier cosa que pueda hacer, que pueda faltar en una casa, ¿no?, prácticamente. Los árboles no son ornamentales, son frutales de la zona, son membrilleros, son caquileros, son higueres, son olivos, son almendros, son cerezos, son granados, ahí también podéis ver allí los más grandes, es un árbol medicinal, un localito medicinal, y aquí tenemos también un aranjo mandarín este alto. Vamos a decir que es un jardín sencillo, se ha hecho con muchos elementos recuperados, reciclados, y con mucha expansión, para que la gente pueda disfrutar de él. Bien, pues, bueno, buenos días, un saludo a todos los vecinos, los concejales, el ayuntamiento, la cejada, el director y el alcalde. Bueno, pues lo primero es dar la enhorabuena al ayuntamiento por la buena realización de este programa, un programa que cumple con tres misiones fundamentales. Lo primero, rehabilitar espacio, este es solo un ejemplo de lo que se ha hecho por parte de los alumnos participantes en este programa. Un segundo elemento positivo es que durante 12 meses han estado trabajando, formándose teóricamente y trabajando una remuneración por su actividad, pero lo más importante es que los 15 alumnos participantes han tenido un certificado de profesionalidad, que es un título oficial que les habilita como jardineros, como decía, con un título oficial. Y darle enhorabuena también al ayuntamiento por el buen aprovechamiento, porque al final son programas que no son sencillos en lo que es su ejecución. Lleva un presupuesto muy importante por parte del gobierno regional de más de 220.000 euros, que viene a suplir todas las obras y lo que es la remuneración de las personas que han participado. Y bueno, pues esto queda para el disfrute de los vecinos de Abarán y pues muy agradecidos por el buen aprovechamiento que se ha hecho y con los recursos públicos. Bueno, buenos días. Quisiera agradecer en primer lugar a las 15 personas que han hecho posible y a sus directos de este especial parque. Bueno, se ha quedado extraordinario, se puede decir. Y además, pues bueno, a lo largo de este año, del trabajo realizado en las diferentes pedanías y en el pueblo, que a la vista se ha quedado de todo lo que han realizado y que han trabajado efectivamente y muy duramente. Esperemos que el director del SER nos mande más programas y talleres de empleo y formación y también desearle lo mejor a las personas que han estado este año y que les sirva de formación en su vida futura y que encuentren trabajo relacionado con esta formación y este tipo de talleres y de programas que se ha realizado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.